Televisa presenta Es una injusticia, una terrible injusticia La felicito, Soraya Yo sabía que iba a salir libre Porque confío en la justicia Porque soy inocente de verdad Permiso Esta vez no te saliste con la tuya, Luis Fernando Eres un fracaso No, es que no es posible Que mi muchachito haya quedado como el malo Cuando la mala es esta vieja Nandito dijo la verdad, comadre A mí me contó muchas veces Que esa tipa era quien lo presentía ¡Una cara por Nandito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A mi bomba! ¡Nandito! ¡Nandito! ¡Va, va, va! ¡Viva Nandito! ¡Vamos en la sala! ¡Viva Nandito! ¡Viva Nandito! ¡Viva Nandito! ¡Viva Nandito! ¡Viva Nandito! ¡Viva Nandito! También ordena este tribunal Que la señorita Alicia Siga bajo la tutela de Soraya Montenegro Hasta que cumpla la mayoría de edad O contraiga matrimonio Y se encarga a dicha señora Montenegro Del cuidado de Esperanza Calderón Mientras se rehabilita Se levanta la sesión Yo no quiero regresar con esa mujer Es que es una locura No es posible que Alicia y Esperanza regresen A vivir con Soraya Hay que evitarlo Nada se puede hacer, mujer Es una decisión que ha tomado el jurado Se puede apelar Seguramente Pero eso lleva su tiempo Y mientras tanto Alicia y Esperanza con ella Dios mío No te preocupes, Alicia Recuerda lo que yo te he repetido muchas veces Soraya nunca dará permiso Para que yo me case contigo Esa tiene pacto con el diablo Tiene que salir libre de polvo y paz Claro, como está muerta El joven Luis Fernando está destrozado No te preocupes, mi hijito Déjalo todo en las manos de Diosito Ay, qué cosa tan horrorosa No se me achicó parale, ahijado Que ve como mentiroso, padrino No, hijo, no Los que te queremos Los que te conocemos desde chavito Sabemos que dijiste la verdad Confía en Dios, señora María Sí Nuestro latito dijo la verdad Pues yo lo sé Pero por qué a veces la justicia es tan ciega Es que ya faltan las pruebas Menos amigos de Soraya Que la sola padre Bueno, bueno Vamos a salir Mi modo, tío Es que si Aldo hubiera hablado Si hubiera dicho la verdad Pero no la dijo No, es un cobarde Yo no sé cómo pude llegar a quererlo Lo sé No quiero regresar con ella ¿Quién sabe el daño que nos haga? Cálmate, Alicia, por favor Ya veremos qué puede hacer Luis Fernando Yo también creo que es horrible Que regrese con esa mujer ¿A mi papá? Debe seguir en la sala O quizá en otra oficina Voy a buscarlo No, no, no Pues espérate No pudieron conmigo Y eso no se termina aquí Al contrario Tu papá Y sobre todo tu mamacita Tu María la del barrio Se van a arrepentir de haber tratado de refundirme en la cárcel Sobre todo María la del barrio Lo que me aterra Es que Alicia y Esperanza tengan que volver a vivir con Soraya Tenemos que apelar para evitarlo Solo necesito tiempo No creo que después de este juicio Soraya sea capaz de maltratarlas nuevamente Otra acusación similar No tendría los mismos resultados Se cuidará Soraya se cuidará Ay, Fernando Parece que no conocieras a ese demonio Bueno, vamos saliendo Aquí no tenemos nada que hacer Vamos Ay, mi amor Me imagino cómo estás Indignado El resultado me parece insólito Confía en que Soraya no se salvaba Estoy seguro que Nandito nunca mintió Yo también Ni Alicia Pero, bueno, la vida a veces tiene muchas incongruencias Mi amor, por favor, no lo tomes así No puedo evitarlo Me va a costar mucho superar este fracaso ¿Y Fernando? ¿Cuánto tiempo sin verte? Ya está todo listo En cuanto a Alicia y Esperanza Quiero aclarárselo muy bien, Soraya La niña tiene que ser puesta en manos de especialistas Para ver si operándola puede volver a caminar Por supuesto, Abelardo Y obviamente Esperanza también continuará bajo vigilancia médica Hasta curarse De lo contrario Podrían complicarse las cosas Y verse de nuevo en problemas Aunque sea inocente Descuide, Abelardo Así es lo que más deseo en la vida Que Esperanza se reponga de esa caída por la escalera Y que mi adorada Alicia Mi adorada Alicia Vuelva a caminar Es un colega Excompañero de estudios, mi amor Gonzalo Dorantes Mucho gusto El gusto es mío, señora Estudiamos juntos la carrera Y la terminamos los dos un poco tarde Nos conocemos desde niños De verdad me sorprendió que mi amigo me contara que estabas en el juicio acusando a tu ex mujer A Soraya Montenegro ¿Que no estaba muerta? No, Gonzalo No, vive Y para nosotros fue una sorpresa como para ti Soraya se hizo pasar por muerte Es una historia muy larga de contar Bueno, pero ¿Tú dónde estabas que no te había visto? En el extranjero Pero ya voy a quedarme en México Oye, por cierto, me gustaría verte Llámame o ve por la casa O por la oficina, como gustes Lo haré Vámonos ya, Luis Fernando Sí, mi amor Bueno, Gonzalo Me alegra haberte visto A mí también Uno de a Milanes, hombre Un fracaso en un juicio lo tienen todos los abogados Yo no litigo como costumbre, Gonzalo Esto fue Algo especial En fin Hasta pronto Hasta pronto Fue un placer, señora Lo mismo, licenciado Vaya por la casa cuando quiera Sí, señora Aceptaré su invitación Buenos días ¿Me lleva a la casa, licenciado Armenteros? Por supuesto Yo también puedo llevarte, Zabaya Tenemos mucho que platicar Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando todavía no te habías casado con Luis Fernando de la Vega. ¿Te enteraste de lo que pasó hoy aquí? De todo, con pelos y señales. Lo que no sé todavía es cómo estás viva. ¿Y te gustaría saberlo? Me encantaría. Debe ser una historia muy interesante. Bueno, ven conmigo a casa. Nos tomamos un trago, te cuento. Y celebramos mi triunfo el día de hoy. Yo me voy a mi cuarto. ¿No te sientes bien, mi amor? No, mamá, no me siento bien. Ahora subo a verte, mi hijita. ¿Por qué traen esa cara de velorio? La muerta viva les pintó un violín. Está libre. Imagínate. Cállate, hijita. No puedo. Yo no me quiero ir a casa de Soraya. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de Esperanza? Confía en nosotros, Alicia. Tenemos por ti. Todo lo que se pueda. Para evitar que estés mucho tiempo con ella. Nada podrán hacer. Nadie puede hacer nada. Ni por mí, ni por Esperanza. ¡Nadie! Voy con ella, quiero verla. Vamos, yo te llevo. Mi amor, recuerda que Esperanza no está bien. Inocente. 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 Es un fracaso que no me puedo perdonar. Yo sé que soy un cobarde, pero... No puedo decepcionar a mi padre. No puedo ir en contra de él. Víjita. ¿Sigues sintiéndote mal? Sí, un poquito, mamá. Pero no te preocupes. Ay, pero cómo no me voy a preocupar. Es que te veo muy pálida, mi amor. No te cayó bien ir a ese juicio. O ir al veredicto. Seguramente. Tampoco te cayó bien escuchar la declaración de Aldo. Te estás dando cuenta que lo quieres, ¿verdad? ¿Lo quieres, tita? Sí, mamá, sí. Pero no lo puedo querer porque es un cobarde. ¿Cobarde? Sí, no supo enfrentar la verdad. Mi hijita, pero por otro lado, no lo hizo por amor a su padre. Por vergüenza con él. ¿Lo estás justificando, mamá? No, tita, no. Mira, yo sé que un hombre así no hará la dicha de ninguna mujer. Es más, debes olvidarlo. Sí, mamá. Lo olvidaré. Hijita, tienes que hacer tu vida. Tienes que, tienes que salir, divertirte. Ay, mamá, no, no, no me lo pidas. Ahora quiero encerrarme aquí hasta que, hasta que me lo haya arrancado del pensamiento y del corazón. Mi niña, mi niña, mi niña. Aquí está. No, 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 es mío, es mío, mi niña. Tiene que irse de esta casa, viejita. Nosotros le seguiremos dando comida, pero tiene que salir porque regresa la señora. Carlota, 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 ¿dónde está mi esposo? Sí, el señor Fernando salió. Pero, ¿no me dijo nada? ¿A dónde habrá ido? Inocente. 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 No, 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 mi niña, es mi niña. No. Señora, no es por preocuparla, pero el señor salió con una cara. Ay, quién sabe qué ideas tendría, pero me late que no eran nada buenas. Espero que Soraya no tenga nada que ver con la salida de Luis Fernando. Señora, bienvenida, qué sorpresa tan agradable. Saque mis cosas de la cajuela del coche del señor y llévelas a mi recámara. Vamos a brindar y a platicar. Inocente. No. Nada podrán hacer. Nadie puede hacer nada ni por mí ni por esperanza. Nadie. Esta vez no te saliste con la tuya, Luis Fernando. Eres un fracasado. Eres un fracasado. ¡Fracasado! ¡Fracasado! Una historia fantástica. Pero no es la primera vez que la oigo. Hacerte pasar por muerta. Para vengarte seguramente. Puede ser. Por eso el juicio. ¿Y cómo te las arreglaste para salir libre? Habilidades que tiene una. Amistades leales. Un abogado ingenuo. Y crédulo. ¿Y ahora qué piensas hacer? Seguir mi guerra contra Mariela del Barro. Esposa de Luis Fernando. La que me lo quitó. ¿La conocí hoy? Una naca subida de categoría. Muy guapa. Muy interesante. Y muy joven. ¿Te gusta? Creo que cualquier hombre le puede gustar. ¿María, la del barrio? ¡Exacto! La del barrio. Porque de un mugroso barrio la sacó mi tío y la metió en la casa. Luis Fernando se encaprichó con ella. Dice que la ponieron. Imagínate. Era bruta. Ignorante. Se dedicaba a recoger basura en unos tiraderos. ¿Eh? Pepe Nadol. ¿Ah? Pues supo aprovechar muy bien la oportunidad de pulirse. ¿Quién lo diría? Digo, viéndola tan fina. Si te gusta, Gonzalo. Qué bueno. Creo que tu regreso me conviene muchísimo. Podemos volver a ser... buenos amigos. Yo diría mejor... buenos... cómplices. Hay que empezar una nueva vida, mi amor. Y olvidarnos de todo lo desagradable que nos pasó. Claro, el único pendiente es ayudar a Alicia y a Esperanza y... y a deshacerse de Soraya. ¿Crees que Soraya se quede tranquila, mamá? Ay, hijita, pues esperemos que sí. ¿Bueno? ¡Bueno! ¡La muda! Voy a comer algo. Te acompaño. ¿Bueno? Hola, imbécil. No pudiste conmigo. Ninguno de ustedes... ahora tienen mi odio más fuerte que nunca. Sobre todo tu madre, María, la del barrio. A esa le voy a hacer más daño que a nadie. A tu maldita madre. Que se prepare. ¿Quién era, mi amor? La muda, mamá. Mejor voy a comer con Magri, Pina y el padrino. Buenas tardes. Adiós, hija. Hasta luego. Te traigo algo de comer, tita. Buenas tardes. Buenas, licenciado. ¿Qué lo trae por aquí? Vengo a buscar a Alicia y a Esperanza para regresarlas a la casa de la señora Montenegro. ¿Mansión de la familia de la Vega? Pásame a Nandito, gata. No está. No lo escondas. Hablé con él hace rato. Fue a casa de Soraya. Ah, sí. Mi hijo se fue a casa de Soraya. ¿No me estás oyendo, gata? No puedo oírla porque está muerta. Bueno, si no está, debe ser que seguro vino para acá a ahorcarme. Por haberme burlado de él. ¿Pero qué sentiste? Me mareé y me caí en el suelo. No me siento bien. Voy a avisarle a María. No, 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 Lupe. Por favor, no le avises. Si no, debe ser más que la impresión por ese juicio desagradable. De todas maneras le digo. Lupe, te iba a buscar. Necesito que vengas contigo. ¿A dónde, María? A casa de Soraya. Ay, pero María. Fernandito fue para allá. Estoy segura. Esa mujer llamó para retarlo. Salió diciendo que iba para casa de Agrippina, pero no. Se molestó y fue para casa de esa mujer que no se cansa de hacernos daño. Ay, ¿por qué lo dejaste ir? Es que no me dijo que era ella quien la había llamado. Lupe, acompáñame, por favor, ¿sí? Sí, María. Pero primero ven a ver a Tita. No se siente bien. Ven. Hijita. Dice Lupe que te sientes mal, mi amor. Entienda, licenciado. Mi hijo no está. Entienda usted, señora de la Vega. Tengo que llevar a la niña y a Esperanza al lado de la señora Montenegro. Aquí tiene usted la orden. Es una locura llevarlas con esa mujer. La ley se lo concede. Ya usted vio que salió libre de acusaciones. Porque tenía testigos comprados. Porque Esperanza no pudo hablar. Porque por interés muchos se pusieron de parte de usted. Porque su hijo Aldo no quiso declarar. Y sabía mucho. Mi hijo no sabía nada, señora. Aldo solo conocía a Soraya Montenegro porque yo alguna que otra vez lo mandé a buscar documentos a su casa. Su hijo. Una de la Vega. Con mucha pena. Pero yo no vine a hablar de mi hijo. Sino a llevarme legalmente a Alicia y a Esperanza. Y si no me las entregan, no voy a tener más remedio que buscarles un problema con la justicia. que no es nada, tita, por favor. Eso dice, María. Pero mira lo pálida que está. Ay, mi amor, voy a llamar a Rodrigo para que te vea. No, no, mamá, por favor, no. De veras, no tengo ganas de que me revise ningún médico. De todas maneras, voy a hablarle. ¡Señora María! ¡Señora María! ¡Señora María! ¡Señora María! Sí, por favor, Rodrigo. Mira, ella dice que se siente bien, pero yo la veo muy pálida. Sí. Sí, gracias. ¿No oyeron gritar a Carlota? Sí, en el pasillo. No sé qué pueda pasar. ¿Qué gritos son esos, Carlota? Ay, señor Don Fernando, esa muerta se sigue saliendo con la suya. ¿A quién te refieres? Ay, a la Soraya. Ay, ya sé que hablaste con ella por teléfono sin querer hoy y todo por el de mi habitación. No me refiero a eso. Por teléfono la puse pinta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que allá abajo está el abogado que la defendió en el juicio y viene a llevarse a la señorita Alicia y a Esperanza. ¿Se puede pasar? Sí, doña Victoria, pase. ¿Qué viene a hacer aquí? Vengo a buscarte a ti y a Esperanza para regresarlas a la casa de tu madrastra. Pero, joven, yo creo que lo quiera recibir. Pues aunque no quiera. Déjame sola con él ahora. Pero, señora... ¿Qué temes? ¿Te crees que este poco hombre va a poder conmigo? Déjame sola con él y que nadie nos cuide. Sí, señor. No me digas que vienes a... matarme. Licenciado, por favor. No se las lleve. Señora, no puedo hacer otra cosa. Aquí está la orden para regresarlas cuanto antes a casa de la señora Montenegro. Pero... Bueno, al menos déjelas unos días mientras nosotros vemos cómo le hacemos para que permanezcan aquí. Eso es imposible, señora. Yo no quiero regresar a esa casa. Ni Esperanza tampoco. Veo usted cómo... Cómo está esa pobre mujer, licenciado. Necesita atenciones, cuidados. Los tendrá. Eso también quedó claro en el juicio. Por favor. Mire, espera que mi esposo llegue para que hable con usted. No puedo, señora. Abelardo, nos conocemos desde hace años. No entiendo su posición en el caso de Soraya Montenegro. Pero, ¿cómo es posible que la haya defendido en ese juicio? Es mi clienta, don Fernando. Además, era inocente. Esto me tiene un poco confundido. Pero era inocente. Y por eso salió libre. Ya le dije, licenciado, que salió libre porque compró a todo el mundo. A mí no. Entonces lo engañó. Esa mujer es culpable de las agresiones a Alicia, a Esperanza y a mi nieto. Y de muchas cosas más. Nosotros la conocemos muy bien. No se olvide que estuvo casada con nuestro hijo y es sobrina nuestra. Yo lo sabía. ¿Sabía usted también que se hizo pasar por muerta? No, me enteré en el juicio. ¿Y cree usted que una mujer que se hace pasar por muerta no es capaz de cualquier cosa? Tiene que irse, viejita. Entiéndalo. Y deme ese retrato para regresarlo al cuarto de la señora. ¡Mamá! Mi niña, mi niña. No hay manera de convencerla para sacarla. Déjala aquí. La sacamos a la noche. No creo que a la señora se le ocurra venir. Nunca viene. Ni menos ahora. ¿Sabes quién está con ella? El muchachito que dio el tal Fernandito de la Vega. Déjanos ya en paz. Nunca. No te basta con haberte salido con la tuya en ese juicio. Por supuesto que no. ¿A qué más quieres? Ya te lo dije por teléfono. Mi odio ahora es más fuerte que antes. ¿Qué más nos puedes hacer? Mucho. Me pesa el momento que te conocí. Sobre todo a tu madre. Esa es la que más daño le voy a hacer. A María, la del barrio. Déjala tranquila. No la hagas sufrir más. ¡Bastante ha sufrido ya! Bastante. Muy poco diría yo. La muy arribista siempre se salió con la suya. Me quitó a mi marido. Se casó con él. Me hicieron pasar por muerta ella y tu padre para poder casarse. No lo creo. En el juicio debes haberlo oído. ¡No! No estaba presente en ese momento pero me contaron y mi papá dice que eso no es verdad. ¿Qué sabes? De mi papá y de mi mamá todo. Y aunque estuve muchos años sin conocerlos ellos me contaron absolutamente toda su vida. Muchos años sin conocerlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver qué tiene la enfermita. No puedo discutir más. Tengo que llevármelas. Usted es la enfermera de la señora, ¿verdad? Sí, señor. Arregle sus cosas, por favor. Lo siento, licenciado Armenteros, pero ni Alicia ni Esperanza salen de mi casa. Nunca me han contado cómo te perdí. No me perdí, fue otra cosa. Claro. Y como estuviste tantísimos años de José... Desde que nací hasta hace dos años. Viviendo tanto tiempo separado de tu padre y de Mariala del Barrio. No sé cómo puedes creerles todo lo que te dicen. Son sinceros. Son buenos. Y no vine a platicar contigo cosas que tú, habiendo sido esposa de mi padre, debes saber mejor. Vine a exigirte que no nos molestes más, que nos dejes tranquilos, que te olvides de que existimos. Ya debe bastarte haber ganado ese juicio. Tú sabes muy bien que eres culpable de todo. Pero la justicia no lo cree así. ¿Y qué puedo hacer yo? Déjanos tranquilos a todos. Deja tranquila, mi madre te va a pesar. Uy, qué bien. No me busques, Soraya. ¿Me amenazas, escuincle baboso? A mi madre no me toques. Tu madre. Va. Esa es la primera. Esa es la que más daño me ha hecho en la vida. Siempre me envidió, me odió y se prestó a las peores cosas contra mí. Esa no era más que una muerta de hambre trepadora. ¿Y para qué te enteres? Se casó con tu padre, pero antes fue la mata de ti o Fernando. Mentirosa. Lo único que mereces es que te maten. Lo único que mereces. Te recuerdo, señora, que se va a buscar problemas con la justicia. No importa. Los afrontaremos. Soraya Montenegro tiene todos los derechos sobre ella. Los tiene solamente sobre Alicia que es menor de edad y además está bajo su tutela, pero Esperanza, Esperanza es mayor de edad y nadie puede mandar sobre ella. Así se habla, María. Hágame caso, señora, evítese problemas. Le dije que los afrontaremos, por favor. Ya oyo usted a María, Adelardo. Alicia no sale de aquí por ahora y Esperanza no va a salir nunca. Es tu última palabra. Sí, licenciado. Es nuestra última palabra. Con mucha pena debo advertirles que tendrán que atenerse a las consecuencias. No insista, licenciado. Ya lo sabemos. Buenas tardes y créanme que yo no quería llegar a ocasionarles contratiempos. Lo acompaño a la salida, licenciado. Hiciste bien, hija. Gracias, señora. Por retener a Alicia nos vamos a buscar un problema muy grave. Ay, tío, pero es que de momento no podía dejar que se la llevaran de nuevo con ese demonio. Si Luis Fernando hubiera estado aquí para asesorarnos... ¿Dónde está mi hijo, María? No lo sé, tío Güero. No lo sé. Si usted casi nunca toma, licenciado Luis Fernando, ¿qué mosca le picó hoy? Mire, mejor váyase para su casa. Le pide un taxi. Así no puede manejar. No. Sírveme otra. Doble. Doble. ¿No me oíste? De veras, doña Victoria. No quisiera ocasionarles dificultades. Despreocúpese, licenciado Armenteros. Lo que hizo María fue lo mejor. Pero entiendan que la señora Montenegro fue declarada inocente. Pregúntele a su hijo Aldo por qué. Pero, señora... Pregúntele a su hijo Aldo por qué. Y discúlpeme, licenciado, que sea tan impertinente con usted. ¿Qué es mi bestia? Déjame levantarme. Tú no eres capaz de matarme a una araña. ¡Quítate! ¡Cima de mí! ¿O qué? ¿Eh? ¿Quieres besarme? ¿Eh? Ya se va tuya. Ya no. ¿Qué? ¿No me ayudas a levantarme? ¡Párate sola! ¡Qué poco caballo! ¿Quieres un trago para que platiquemos tranquilamente? ¡Nunca! No me digas que te vas. Me voy. Pero ya lo sabes. Si sigas hacíamos daño, volveré para matarte. ¿Es verdad que no tengo nada, Rodrigo? Un poquito de estrés. Pero si te sigues sintiendo mal, voy a tener que ordenar hacerte unos exámenes. ¿Sabes qué? Yo ya les dije que como fuimos a un juicio, me impresiona mucho. Descansa hoy. Y si mañana no te sientes bien, me avisan, por favor. Sí, doctor, le avisaremos. Pueden quedarse un ratito con Alicia. Está muy nerviosa. Y yo tengo muchas cosas que hacer. No te preocupes, María. Nos quedamos tranquilizándola. ¿Vas a salir? Es que Ángeles no se siente bien y le pedí a Rodrigo que viniera. Voy a ver qué dijo y, bueno, voy a ver si localizo a Luis Fernando por alguna parte. Hasta luego, doctor. Hasta luego. ¿Mansión de la familia de la Vega? Tenías razón, Gata Igualada. Mantito no estaba en su casa. Está aquí conmigo. ¿Eras Soraya, Carlota? Sí, señora. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo, Carlota? Que el joven bien, señora. ¿Estás bien, tita? Sí, mamá. No es nada. Lo que te dije me impresioné mucho con ese juicio tan desagradable. Y ya sabes, también la cobardía de Aldo. Sí, sí. Ya sé, mi amor. El doctor le dijo que descansara el resto del día y que si mañana se seguía sintiendo mal, lo llamáramos de nuevo. ¿Con usted? Sí, mamá. Nos vamos, trupe. Cuando digas, María. Descánsame, amore. Soy un cobarde. Un cobarde. Un cobarde. Mi niña Soraya. Mi hija. Quiero ver a mi hija. ¿Por qué no las trajo a la fuerza? Tampoco puede ser así, Soraya. Y en cuanto a Esperanza. Si esos quieren quedarse con Esperanza, que se queden. Total, es una desagradecida. Pero Alicia no. Alicia es como mi hija. Y tengo todos los derechos sobre ella. Alicia no me la van a quitar. De acuerdo, Soraya. Tráigala. Por favor, tráigala por las buenas o por las malas. Ahí se ve el licenciado. Seguramente vino a decirle que no quisimos entregar a Alicia. No creo que Nandito esté con esta, María. Su carro no está. No. Bueno, pues Soraya le dijo a Carlota por teléfono que Nandito estaba con ella. Debe haber sido mentira para mortificarnos. Sí. Sí puede ser, Lupe. Tienes razón. Además, creo que los nervios y el día tan pesado que hemos tenido me hacen pensar cosas que no son. Seguramente Nandito ya está en la casa y Luis Fernando también. No tiene miedo de las amenazas de ese joven. La amenazó de muerte, señora. Estabas oyendo, Aurelia. Fue sin querer, señora. No. No, no, no. No le tengo miedo. No es más que un escuincle baboso. Voy a recostarme. Estoy cansado. No estoy para nadie ya. Sí, señora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Regreso Nandito. ¿Cómo entraste aquí? Soraya Montenegro fue declarada inocénote. De verdad que es guapísima la esposa de Luis Fernando de la Vega. será verdaderamente feliz con él. Yo creí que no regresabas, papá. Qué bueno. ¿Qué te encuentro, Aldo? Contéstame sinceramente. ¿Qué fue lo que no dijiste para que Soraya Montenegro fuera declarada inocente? Ni el joven ni el señor Luis Fernando han llegado, señora. Pero, ¿cómo es posible? Ahí está el señor, pero... No. No. Claro. No. 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 Fernando, ¿vienes borracho? ¡Liárgate! ¡Hijita querida! Yo no soy tu hija. Creí que estabas muerta. Hija de mi corazón. Mi Zora Aira. ¡Yo no soy tu hija! ¡Lárgate! ¡Llárgate! ¡Llárgate! Mariala del barrio soy yo Porque el amor fue que todo pasó Mariala del barrio soy yo Cuando su preferido corazón Mariala del barrio soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar Mariala del barrio soy yo Para que vuelva a...